Bienvenidos a Romelina lo explica todo, por esta semana les traigo la reseña de El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, así que empecemos. Hoy les voy a platicar de un libro hermoso, El murmullo de las abejas fue publicado en 2015, la escritora Sofía Segovia es de Monterrey y con esta historia nos va a llevar a conocer el pueblo de Linares, un lugar también situado en el estado de Nuevo León, el cual se caracteriza por ser una región citrícola, o sea que en este lugar se siembran cosas como la toronja, la mandarina y la naranja. El murmullo nos va a contar la historia de la familia Morales, que se trata de una familia de hacendados que viven en esta zona, aunque el verdadero protagonista de esta novela es Simonopio, un bebé muy peculiar que es encontrado junto a un panal de abejas que parecía resguardarlo, cruelmente Simonopio fue abandonado abajo de un puente, pero la vieja nana de la familia lo va a salvar. Y así es como este niño llegará a vivir a la casa, a la hacienda de los Morales, para cambiarle la vida a todos los habitantes de este lugar. A través de esta historia familiar también nos daremos un paseo por la historia del México norteño. Veremos cómo afectó en estos estados sucesos como la revolución, la reforma agraria, e incluso conoceremos también cómo arrasó la gripe española con los habitantes de este pueblo. En los 100 capítulos que comprenden esta novela conoceremos a tres generaciones diferentes de la familia Morales y entenderemos las costumbres de la gente del campo, así como la transformación que hubo dentro de los cultivos de esta zona, todo generado por el miedo que existía dentro de los hacendados que veían como una posibilidad que las nuevas reformas agrarias les arrebataran sus tierras o incluso que sus peones, sus trabajadores se subelevaran. Y aunque los Morales parecen ser de esas familias de hacendados buena onda, veremos un poco de la injusticia social y los privilegios de las familias blancas de Abuelengo. Y aquí es donde se me cayó un poquito el libro, porque es cierto, el murmullo se trata de una historia familiar llena de un amor incondicional hermoso. Y en cuanto en ese aspecto de la novela, la verdad quedé muy satisfecha con el resultado. Mi problema con esta historia es que siento que romantiza un poco el papel del hacendado mexicano. Al contraponer esta lucha del protagonista hacendado rico con el antagonista que se trata de el peón trabajador sin educación, sin oportunidades, muy probablemente de orígenes indígenas, no me gustó mucho cómo se retratan las dos caras de la moneda. Creo que se idealiza demasiado al hacendado con su personaje que es bastante gallardo, innovador, inteligente, con una familia no perfecta, pero sí en la que hay mucho amor y mucho que dar entre ellos. También nos lo retratan como alguien letrado, incluso compasivo. Y por el otro lado nos ponen al peón, al trabajador del campo, rencoroso, mal padre de familia, un delincuente celoso de la prosperidad del patrón. Y no me lo tomen a mal, me encantan los personajes que Sofía Segovia creó para esta novela. A pesar de esta extrema polarización de personalidades, porque sobre todo creo que el punto a favor que tiene la novela es que está bellamente escrita, con una ambientación increíble que me hizo descubrir muchísimas cosas de la parte norte de México, que es un lugar tan lejano y con costumbres y cosas tan diferentes de lo que se puede vivir en la parte que yo conozco y que yo ubico, que es el centro de México. Mientras leía este libro se me venía demasiado a la cabeza Balun Canan de Rosario Castellanos y es que si tal vez no hubiera leído primero esa otra novela no sería consciente de estos extremos. Porque en Balun Canan también tenemos una historia familiar muy personal que nos habla mucho de la historia de la herencia cultural, pero que también se preocupa por mostrarnos los matices de los hacendados y los peones. Tanto su riqueza y flaquezas, lo bueno y lo malo. Y creo que va también todavía más allá porque nos deja también conocer la visión femenina esta posición como mujer olvidada en esa época, una persona que no tiene voz ni voto pero aún así podemos conocer cómo a través de los ojos de una mujer se pueden vivir todos estos hechos históricos que tienen que ver con la reforma agraria. Y bueno, no es que me guste comparar los libros, ambos toman caminos muy diferentes y no por eso no vale la pena cada una de estas historias. Tan solo lo menciono porque es un detalle dentro de los personajes y la historia que no me dejaba disfrutar del todo el murmullo. Porque sentía que esta balanza de hacendado y peón estaba muy del lado del hacendado y de cierta forma sentía que tenía este privilegio como hombre de blanco protagonista que bueno, uno no es tan consciente porque como el libro es tan bonito y se disfruta tanto creo que se puede perder de vista como ese problema social que hay dentro de estos dos estratos sociales de estos dos personajes. Y es que en algún momento sentía que era como una novela de las novelas mexicanas que nos gusta ver donde se habla más de los ricos y de lo que está pasando con ellos pero no se le da tanta importancia a los personajes que están dentro de otros escalones más abajo como las sirvientas, las cocineras, los trabajadores del campo. Entonces sí, creo que esa forma de que nos narra la historia de los buenos y los malos es muy extrema en cuanto a los buenos que le da mucha preferencia a ese personaje del hacendado. Dejando ya de lado ese pequeño issue que tengo yo con el libro en el murmullo de las abejas podremos encontrar una historia de hermandad que valora muchísimo la nostalgia del pasado y si algo le tengo que agradecer a este libro es la inspiración que me sembró por conocer incluso de mi propio pasado de mis propios orígenes. Siempre ha sido como mis sueños saber de dónde vengo cómo se armaron las piezas de mi pasado encarnadas por mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos cómo sus decisiones influyeron en mi existencia y cómo me regalaron la oportunidad de estar hoy aquí platicando con ustedes. El murmullo se va a quedar conmigo por esa emotividad creo que es un drama que se goza, que te hace sufrir pero al mismo tiempo también te alegra al saberte afortunado de poder conocer la historia e incluso el alma de esta familia. Poder vivir un poco de ese ayer perdido entre los naranjos. Les voy a leer un poco de la pluma de Sofía para que entiendan por qué digo que es tan bella. Hoy vine creyendo que buscaba verla por una última vez para contemplar el último vestigio de mi niñez para tocar los ladrillos que me protegieron cuando niño. Para tratar de captar siquiera una vez más los aromas que me arroparon y que hoy me definen. Pensé que la recordaría y que ella me reconocería a mí. Pensé que la encontraría igual, inalterable y que al verla, al sentarme a su sombra me sería más fácil recordar todo y a todos. Que sería menos doloroso. Me equivoqué. Aunque el destino siempre fue este y aún lo es, no necesitaba llegar hasta aquí para recordar. Además, los recuerdos duelen igual aquí que en mi casa de Monterrey o que en el trayecto desde allá. Duelen porque tenían que doler y vine porque tenía que venir. Es un pequeño trozo de los últimos capítulos y no les leo más porque no quiero exponer demasiado la historia. Pero en serio creo que es un libro perfecto para la época en que lo leí. Fue una excelente decisión y por eso es que me gusta tanto el mes de septiembre. porque me obligo a leer esos libros de escritores mexicanos que a veces no les doy la importancia de vida. Y si les saltó el dato de que tiene 100 capítulos no se espanten. El libro tiene una fluidez que te permite embarcarte sin problemas y son 100 capítulos pero por lo menos esta edición de bolsillo que tengo yo no pasa a las 500 páginas. Son 487. Los capítulos en verdad son muy cortitos y se puede leer muy fácil. De hecho yo siento que en algunos momentos le sobran algunos capítulos o por lo menos palabras que se tornan un poquito repetitivas pero no importa porque la pluma de Sofía Segovia es tan bonita que entre más lento se vaya el libro mejor porque la verdad uno quiere seguir en ese mundo uno quiere seguir en Linares saber qué va a pasar con la familia Morales saber qué va a pasar con Simonopio si tienes como una conexión con estos personajes así que yo creo que por eso este libro le gusta tanto a la gente porque sí tiene esa emotividad sí te transporta por completo a esa época y me gustó muchísimo conocer esa parte norte del país es algo muy desconocido para mí entonces por eso se me hizo tan interesante y me gustó cómo maneja esta parte de la historia con hechos históricos que sí pasaron incluso al final del libro la autora te dice que no tiene como una exactitud cronológica pero que ella sí se basó como en muchas cosas que pasaron en este lugar cómo se transformaron los plantíos que les digo de la zona citrícola las cosas que pasaron, las reformas, todo eso pero también utiliza mucho como la magia el realismo mágico que tanto caracteriza a la literatura latinoamericana esa magia que predomina en la naturaleza las abejas es algo súper importante para este libro las compañeras fieles de Simonopio es como el alma, el alma, la dulzura que irradia esta historia y me gusta, me gusta cómo Sofía Segovia entrelaza la historia con el realismo mágico hasta aquí con la reseña del día de hoy si tú ya leíste este libro por favor cuéntame tus impresiones qué fue lo que te gustó, lo que no te gustó si te saltó ese detalle del contraste entre personajes que a mí me causó un poquito de conflicto cuéntenme qué opinan ustedes si te gustó el video recuerda darle like suscribirte al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video por acá también te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!